Y lámame, renuévame y estárame, Señor, en tu poder, pura, mírame, y lámame. Ven para acá. ¿Qué pasó? Te tengo una noticia excelente. Mira bien todo esto. Mira, 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 mira todo el raro. ¿Te gusta, verdad? Me gusta. Por 25 años, 26 años has estado aquí. 27. 27 años. Ok. Mira muy bien todo esto, porque esto muy pronto ya no va a estar. ¿Por qué? No creas que lo vamos a tumbar. Este lugar lo vamos a dedicar a los jóvenes. Les vamos a dar todo este lugar para que lo transformen, lo cambien, lo hagan completamente diferente al gusto de ellos. Este va a ser el Youth Center, el centro de jóvenes, donde se van a reunir todos los jóvenes de la iglesia. Y donde van a venir jóvenes de todas las partes de aquí de la ciudad. Estoy bien emocionado. También, guau. Porque esto es lo que queríamos nosotros, que los jóvenes tuvieran su propio lugar para que ellos, antes que esté el gimnasio terminado, ellos tengan sus reuniones. Pero acuérdate, que eso ya Dios nos lo había dado muchos años atrás. Pero hay que decirle a los jóvenes que es de ellos ahora. Jóvenes, Dios nos había dado esta visión hace muchos años, pero hoy se está haciendo realidad. Porque Dios tiene un tiempo, y este es el tiempo de Dios. Es el tiempo de ustedes, jóvenes. Aprovechen al máximo lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Pero no les estás diciendo que es de ellos, es de ellos, es de ustedes, jóvenes, de hoy en adelante. Este es el Youth Center para todos los jóvenes de la iglesia. Que le aprovechen y comenzamos ¿cuándo? El proyecto. Ya mismo. Ya mismo. Quiere decir que el próximo lunes. Dios los bendiga, jóvenes.